Muy buenas Bikers, bienvenidos otra vez al canal. Hoy os presento el módulo de lente Max para la GoPro 9. Vamos a abrirlo, con esto conseguimos maximizar el hiper smoke, el TimeWord, tiene bloqueo del horizonte, esto es la caña. El próximo vídeo de la ruta lo vamos a hacer con esta lente, a ver cómo va. Vamos a ver qué contiene la caja, lo típico los papelitos estos. La garantía. Y aquí está la lente, viene en esta cajita para protegerlo. Montarla es muy sencillo, la vamos a montar. Esta es. La verdad es que tenía ganas de probarlo. Y viene también con esta montallita de limpieza, para limpiarla. Bueno, un detallito. Aquí tenemos la GoPro. GoPro apagar. Estaba encendida. Vamos a quitarle la lente que viene. Y quitamos esta. Y esta se pone así. En esta posición. Apretamos y... Cuesta un poquito. Sí que cuesta así. Joder. Joder con la lentecita. Madre que me parió. Bueno chicos, ya hemos conseguido ponerla. El giro final ha costado un poquito. Tiene que quedar ahí, la lente. La verdad es que queda espectacular. Y la misma cajita para protegerla en los viajes también vale para ponerla en el frontal. Cuando la lleves la cámara por ahí. Vamos a configurar la lente Max. Porque si no se quedaría... No sé si se va a ver... No veis, si no configuramos la GoPro para que esté con la lente Max, se vería así, como un ojo de piez. Y no es lo que queremos. Lo suyo es ponerlo aquí. En preferencias debería de salir. Porque no la ha pillado. Aquí lo vamos a poderlizar. Si no, ocho la aplicación... Aquí en módulos... Vamos a poner que mostrar. Y ahora ya tendría que salir aquí. Ya la tendríamos activado. bueno vamos a hacer el siguiente vídeo bueno es que aquí no se aprecia el siguiente vídeo de ruta lo hacemos con la lente max a ver como queda pero también mejora mucho la estabilización el hiperesmode siempre en 2,7K a 60 fotogramas por segundo y lo malo que con esta lente la puedes mojar o sea meterla en el agua pero solo hasta 5 metros mientras que con la que viene de fábrica aguanta 10 metros supuestamente pero bueno la vamos a usar para sobre todo para la bici no creo que tenga mucho problema bueno de todas maneras os dejaré todos los detalles de la lente max abajo en la descripción vamos a ver como queda el siguiente vídeo lo cortaré para hacer un comparativo con la lente y sin la lente con la lente max y con la lente normal y ya me diréis que os parece bueno chicos si os ha gustado dale al like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias chicos chao booooooooon chao chao Gracias por ver el video.